Hoy no, el pueblo se expresa y se expresa rápidamente. Aquí, antes el proceso electoral no se había dado cuando ya estaba enterrado. ¿Recuerdan cómo llamaban a las mesas de votación, a los centros? A las mesas de votación le decían urna, eran las urnas, porque ya ese era en verdad el mensaje que le querían enviar al pueblo, era de que ya antes de nacer ese mismo proceso estaba enterrado. Hoy podemos decir plena democracia, plena participación, el pueblo es protagonista de su destino, se expresa libremente y nosotros en verdad estamos bien contentos, bien contentos. Esta noche nos iremos allá al cuartel de la montaña, al viejo cuartel de la montaña con nuestro compañero, amado, camarada, hermano, presidente, a esperar los resultados allí. Bueno, fueron parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien, pues como ustedes escucharon, esperará los resultados junto a los demás miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en el cuartel de la montaña. Esta es la información que podemos ofrecerle a esta hora de la mañana para el operativo Democracia 2013 desde esta entidad. Gracias, vamos a hacer un nuevo contacto con...